Hola mujeres, hoy les tengo un video muy especial porque ahora en adelante vamos a estar aprendiendo la técnica de cómo ejercitarnos para luego hacer las rutinas que te quiero montar. Antes que todo, antes de comenzar cualquier tipo de rutina de ejercicio, así sea en el gimnasio, así sea por tu casa, por ti misma en el parque, lo que sea, o maybe con un grupo de entrenamiento, tienes que aprender cómo entrenar bien y esto significa aprender la técnica de cada movimiento para evitar lesiones, para evitar las malformaciones musculares y para mejorar tu rendimiento físico y tu composición física. Así que vamos a comenzar hoy con sentadillas. Primero que todo, antes de hacer cualquier ejercicio, vamos a chequear algunas cositas que siempre vas a tener que tener en cuenta cuando estés entrenando con peso o sin peso. Desde un plano lateral, lo que quieres asegurarte es de que tu espalda nunca esté ni por acá ni como que muy salida, ¿ok? Siempre queremos que nuestra espalda, nuestros hombros estén abiertos, nuestra espalda esté derecha y recta y tampoco queremos ninguna curva alrededor de nuestro vientre, nuestra espalda baja. No queremos que nuestro trasero como que salga, ¿ok? Como una S. Tampoco queremos estar como que más atrás de nuestras caderas. Todo tiene que estar en una línea. Piensa en tu cuerpo, que tu cuerpo está atravesado por una línea de la punta de la cabeza hasta el piso y ahí es donde tú tienes que estar. Muy cuadradita en todo tipo de ejercicio que hagas. Ok, ahora sí, ¿cómo hacer sentadillas? Primero que todo, la punta de tus pies tiene que estar alineada con tus caderas y tiene que estar alineada con tus hombros. No queremos abrirlas mucho, tampoco queremos cerrarlas, ¿ok? Porque entonces ahí le cuesta más al cuerpo moverse como está naturalmente diseñado para moverse. Por ahí nos están saludando. La punta de los pies con nuestras caderas, ¿verdad? De aquí vamos a chequear todas las cositas que te acabo de decir sobre tu espalda. Espalda recta, hombros abiertos, la cola adentro, ¿ok? Recuerda, la cola no tiene que estar afuera. Este movimiento es crucial, especialmente si quieres tener glúteos fuertes y firmes, ¿ok? Este movimiento de meter la colita para acá. Cuando hablamos de abdominales, los abdominales siempre tienen que estar activos independientemente de lo que estés haciendo. No queremos estar haciendo ahí squats y que todo esto quede así como que sueltico porque entonces estamos quitando la estabilidad al cuerpo. Lo que queremos es apretar los abdominales, meter la cola, abrir los hombros y espalda derecha. De aquí, ¿cómo vamos a bajar? Vamos a asegurarnos de no bajar la espalda, ¿ok? Este no es el movimiento ni este. Tampoco vamos a curviar la espalda. La espalda tiene que permanecer como que si tuviese una barra de hierro, ¿ok? La espalda, voy a bajar, miren la espalda. La espalda no baja y luego subo. Y cuando subo, aprieto los glúteos. Entonces, vamos a bajar hasta los 90 grados, como que si me estuviese sentando en una sillita. Y de ahí subimos. Y cuando subo, aprieto los glúteos. También recuerda que el peso va siempre en los talones, porque ahí es cuando estamos activando los glúteos y las partes traseras de las piernas. Entonces, estoy bajando y mi peso no está adelante. Mis rodillas nunca se van a ir para adelante. Mis rodillas se van a quedar en línea y nunca van a sobrepasar la punta de mis pies, ¿ok? Entonces, bajo y me siento en la sillita y ahí subo. Ahora vamos a hablar de las variaciones más comunes alrededor de las sentadillas. Una de las variaciones que siempre se hacen, pero que se equivocan muchísimo, es la tijera. Para hacer una sentadilla de tijeras, quiero asegurarme de la misma mecanismo. Los hombros están abiertos, el pecho abierto, el abdomen prensado y la colita adentro. Cuando comenzamos a bajar, quiero asegurarme de que haya una línea desde mi espalda hasta la rodilla de esta pierna, ¿ok? Entonces, mira la línea. ¡Pah! Una línea por ahí. Y subo. Ahora vamos a ver la de este plano. Voy a bajar, ¿verdad? Y mi rodilla no sale. Y no se va para adentro. Mis caderas están cuadradas con mis hombros. Y bajo, literalmente, como que si quisiera tocar el piso, bajo. ¡Pah! Y ahí mismo subo. Un tip que te voy a dar para activar aún más los glúteos en este tipo de sentadillas nada más, es bajar la espalda o inclinar la espalda un poquito para activar un poco más los glúteos. Entonces, estamos en nuestro cuadro con nuestras caderas y nuestros hombros, ¿verdad? Y esto puede ser una botella de vino, un paquete de harina pan, lo que sea que tengan en la casa, o literalmente si estás en el gimnasio, súper, una pesa. Entonces, vamos a bajar y vamos a tratar de agarrar como que si estuviese en el piso y ahí subimos. Y ahí nos quedamos, ¿ok? Bajo y subo. Bajo y subo. Esto lo vas a sentir directamente después de la tercera, ya lo comienzas a subir. Bajas y subes. Ese es un tipo de variación de la tijera para activar más los glúteos. Ahora vamos con la sentadilla abierta porque vamos a estar trabajando otro tipo de músculos, ¿verdad? Vamos a abrir las piernas y esta vez las puntas de los pies no tienen que estar con tus hombros, ¿ok? Pueden estar abiertas, que tú te sientas cómoda. No que sea muy abierta porque ahí perdemos el equilibrio, ¿verdad? Lo que siempre queremos es que podamos estar sólidas en el piso, en cualquier cosa que hagamos. Entonces, abro la punta de los pies y aquí lo mismo aplica. Con mi espalda abierta, mis hombros abiertos, mis brazos acá y voy a bajar, ¿ok? Vamos a verlo del plano lateral. Recuerda que la cola no está curviada, ¿ok? Sino que adentro, este movimiento, chicas, por favor, grábenselo en la cabeza. La cola adentro, hombros abiertos y espalda recta. Ahora voy a bajar y mis rodillas van a ir hacia la punta de mis pies. No queremos que ocurra esto. Esto es súper malo para tus rodillas y tampoco queremos como que perder el equilibrio abriendo mucho, ¿ok? Queremos que literalmente la rodilla tenga una conexión con la punta de nuestros pies. Entonces vamos a ir bajando, la espalda recta y cuando subimos aprieta la cola. Bajo, espalda recta, subo, aprieto la cola. Una manera de agregar peso a este ejercicio, puedes poner las pancuernas aquí y vas a bajar y subir, o los paquetes de harina pan. Y también podemos literalmente poner la pesa aquí abajo. Cuando pones el peso aquí abajo, vamos a tener la tendencia de bajar la espalda y sacar la cola. Pero siempre recuerda que estás aprendiendo técnica. Entonces, por ende, siempre grábate la regla. Bajo, recto, sin sacar la cola, con la espalda recta y ahí subo. Recuerda que si es difícil mantener la forma del ejercicio porque tienes mucho peso, hay que bajarle el peso hasta que tu cuerpo pueda aguantar el tipo de peso que estás levantando y luego incrementar cuando ya te sientas cómoda y sepas que lo estés haciendo con una buena técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!